Hola amigos, tal vez algunos de ustedes se están preguntando ¿Cómo es el clima en Chiloé? Bueno, en Chiloé llueve. Bueno amigos, estamos aquí en el Puente Gamboa y en este momento llueve copiosamente sobre la ciudad porque el clima de Chiloé se caracteriza precisamente por la lluvia. Entre los meses de marzo a noviembre el clima en la isla de Chiloé es bastante frío, como pueden ustedes ver hay que andar con un gorrito de lana, bien abrigado el cuello y con una parca impermeable porque la lluvia y el frío son los principales visitantes del pueblo chilote. Bueno, me despido de este video mostrándole la hermosa Bahía de Castro porque acá en Chiloé, a pesar de la lluvia, podemos disfrutar de estos hermosos paisajes. ¡Gracias!